No te pierdas hoy, el próximo episodio de ASI. ¿Es él? ¿Qué irá a suceder? ¿Por qué decidiste comprar la finca? Todo eso que hiciste fue por ella, ¿verdad? Espera, por favor. Melek habla conmigo. Ya es hora de cenar. Te estamos esperando. Algo malo está pasando. Un nuevo episodio de ASI. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!